¿Sabe quién quedó embarazada, no? ¿Quién? Silvia Zuller ¿De quién? Debe ser de un hombre, Susana Bueno, ya sé, pero... Lo dijo ella en todos lados Es el amor de su vida No es un chico, un hombre de 60 años Dijo que ella lo ama Lo ama más que a... Más que a soldán Dice que está loca Ella ya viene hablando de un romance muy importante Y ahora dice que quedó embarazada Y viste, si en el fondo pones gana, pones gana Pero sí, sí ¿Y lo va a tener feliz? ¿Se va a casar con él? ¿Todo o no? Ella quiere, ella quiere ¿Y él? No sé, porque esto salió que ella todavía no contó nada ¿Y usted cómo sabe todo? Porque salió en todos lados, Susana Ah, pero ella no lo contó Ella lo contó ¿Ah, lo contó? Dijo, estoy embarazada No, sí Hay que llamarla por teléfono para preguntar ¿Por qué no la llamás ahora? No, sí, después la vamos a llamar para preguntar Donati, que estás al pelo ahí ¿Qué hace Donati? No hace nada No, porque Donati está jubilado Bueno, pero puede marcar un celular Sí, está bien Pero viene a pasar el día, la noche ¿Hay excursiones acá? Pero se divierte, tiene los amigos de toda la vida Y bueno, mientras que llame a la... Bueno, llamarla a Silvia Azuler, Donati Dale, llamarla A ver qué dice No, claro Pero qué increíble, ¿no vio dónde lo conoció? No, tanto no sé Ah Y parece que es amigo de ella de hace rato Deben ser amigos Que de golpe tuvieron una relación Y ellas estaban sin protección Pero todo el mundo está embarazado ¿Qué cosa? ¿Viste cómo se embaraza todo el mundo? ¿Cómo? ¡Qué barbaridad!